¡Gracias! 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 Cerca del río Donde venden los barcos Siempre hace frío 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 Cerca del río Donde vengo a buscarlo Siempre hace frío Cerca del río Donde venden los barcos Y hasta mi vuelta Llega el encaragón Cuando hay tormenta Y hasta mi puerta Donde le trae la ola Cuando hay tormenta Y a mi puerta Llegan las caracolas Sobre la vena Con sus orillas Y es que te vamos a seguir El mar navío El mar navío Nunca te lo seguimos Del amor mío Del amor mío Del amor mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!